Música Mi nombre es Lismar Vaz, siempre estuve junto con los vecinos en las luchas sociales por el tema tierra. Música Donde empezamos a sentir que el conflicto era social, ahí nos dimos cuenta que solamente, colectivamente, laburando, haciendo las cosas, se podía lograr avanzar. Entonces nosotros, como grupo de delegado, que creamos en un principio, una cooperativa de los productores. Música En 2007 logramos sacar una matrícula provincial y nacional de la cooperativa. Música Junto con algunas ONG que acompañaban en ese determinado momento, desde ahí venimos laburando, antes que sea asociación y antes que sea cooperativa, ya veníamos laburando con los maíces criollo, y desde ahí venimos nosotros como organización cuidando la semilla criolla y tratando de comercializar esa semilla al Estado provincial o a algunas otras organizaciones para que se vaya avanzando y que no se pierda la variedad local que tenemos. Música Tenemos que defender esa fuente de vida, tenemos que tener en cuenta que eso se va a terminar si no cuidamos. Y lo que viene de afuera ya hemos probado y no es la misma cosa que lo nuestro. Lo que viene de afuera ni los animales no quieren comer, por ejemplo, un maíz transgénico. Música Y en cambio el maíz común votirá y el animal come con gusto. Música Música Un maíz criollo es el maíz criollo, maíz matogroso. De este maíz producimos nuestras mismas semillas, es de donde vendemos las semillas a través de la organización y usamos para consumo humano y para los animales. Para los animales eso es la fuente principal de alimentación de los animales, es el maíz. Nosotros como cooperativas, cada productor tiene su chacra, hace su producción. Cuando hay una venta se hace de forma equitativa, todos tienen el mismo derecho, el mismo deber de cómo preparar la semilla o sea la producción que se va a vender. Música Y si no hay, tampoco es algo muy grande para el productor quedar para los animales. Y solamente limpiamos los granos y embolsamos cuando haya un pedido de una equis cantidad de semillas. Si uno va a buscar mercado, uno tiene que tener una planificación de que no nos falte mercadería, todo eso, y eso nos falta. Nos falta capacitación, no cese en producir, sino en planificar, en organizar la plantación y la venta. Si. Si. Claro, para la venta principalmente, como decimos, es más difícil comercializar en grande escala las semillas criollas porque como que no hay una siembra amplia de todos los productores con esa semilla. Y encima las empresas ponele, sea tabacalera o sea algún organismo del estado, no va a venir a comprar semillas criollas para compartir. Música Y nosotros también como organización lo que vemos es que hace falta realmente un compromiso, una política del estado provincial que se haga cargo de la comercialización de nuestra producción que tenemos. Porque somos productores que trabajamos con semillas de maíz, poroto, arroz secano, cobertura verde, mocuna, poroto sable, y necesitamos el apoyo del estado provincial que se comprometa con una ley o con un compromiso puntual para que la organización pueda comercializar esas semillas y que llegue en manos de otros productores que hoy no tienen esas variedades todavía. No dejemos que se pierda tantas variedades porque hay muchísima variedad de semillas. Primero porque es una semilla sana, por eso uno conserva y después por eso, por la cuestión económica que uno no sobrevive comprando de afuera. La vida del pequeño productor está junto con la vida de las semillas criollas. La semilla es como la tierra, si no tiene tierra, tiene como vivir, porque a través de semillas vivimos. La semilla es como la tierra, si no tiene tierra, sin llaman... La semilla es como la tierra, si no tiene tierra, Eight, la semilla es como la tierra. Gracias por ver el video.